Hola, ¿cómo están? ¿todo bien? Hoy un día lluvioso en Bernardo de Irigoyen y hoy le traje una super receta para navidad y fin de año para acompañar con las ricas recetas de salsa. Bueno, acá vamos a hacer un arrollado de pollo con verdura. Muy fácil de hacer, muy económico también. ¿Vamos con los ingredientes? Un pollo de dos kilos y alguitos, acelga, tengo una planta nomás de acelga, pero mirá, fresquita las acelgas, hermosas acelgas, va aceituna, va zanahoria, morrón verde, morrón rojo, romerito, cuatro fetas de fiambre y cuatro fetas de queso en barra, la va a condimento, va a orégano y condimento de pizza y dos huevos y ajo. Esos son los ingredientes. Y ahí sal. Esos son los ingredientes. Vamos con la preparación. Bueno, ahora le voy a mostrar cómo yo de hueso al pollo. ¿Sí? Le abrí. Esta acá la alita le saco porque ese no vamos a ocupar. Vamos a sacar la otra también. Ahí vamos. Y abriendo sin cortar la piel porque no podemos cortar la piel. Vamos a sacar la otra. Un poquito. No puedo llegar hasta el fondo. No puedo llegar hasta el fondo. Ahorita se a construyendo. Ahorita que la sacamos. Ahora sacamos un bolso de la patita, vamos con la cadera, tratamos de no sacarla, no corta la piel, esta es la alita, acá sacamos el huesito de la alita, ya estamos llegando ya a la otra parte, bueno hago el otro lado y ya volvemos, bueno acá ya está todo deshuesado, mira la parte de afuera y esta es la parte de adentro, bien deshuesadito, le vamos cortando un poquito de carne que sobró y le hacemos, tapamos las partecitas que no hay, bueno vamos con los condimentos, vamos a ponerle sal, le pongo todo, sal debajo de la, de esto todo, bueno, le pongo los condimentos, orégan y condimentos pizza, el, el ajo, ahí le pongo un dientito de ajo, eh, romerito, ahí romerito, ahí romerito, y una rica aroma, bueno, ahí va la selva, cortamos el tallo, no le tiramos el tallo, ahí le vamos poniendo acá, acá, ah, qué bellísima estas hojas, esto sí, qué lindo queda, ahí le vamos poniendo, como le voy a enrollar, de acá para allá, yo le pongo así, zanahoria, morrón, bueno, ahora, aceituna, como el con carozo, le saco así, todo es opción, vamos, uno pone lo que, ahí va, creo que va este nomás, ahí va el fiambre, cada pollo, va cuatro fetas de fiambre, ahora va el queso, ahí está el queso, ahora le vamos a enrollar, ahí le vamos a atar, bueno, yo le ato así la puntita, le dejo un huequito, le pongo acá, ahí le paso adentro de ese huequito, ahí le hago pasar todo el hilo, y ahí le voy estirando, le voy pasando acá, le vuelvo a poner acá otra vez, hay que tener un poquito paciencia, ahí le va haciendo lo mismo hasta el final, así queda el pollo, ahora le ponemos, le puse un chorro de aceite en la asadera, vamos, le vamos a pincelar un poco de margarina, a todo el pollo, bueno, ahora sí, le llevamos al horno, hasta que vemos que esté bien doradito, ahí volvemos, sí, acá está, sacamos del horno, después de 40 minutos que dejamos en el horno, está bellísimo, bien doradito, ahora le saco el hilo y le muestro el plato, bueno, acá está el plato final, el arrollado de pollo, de verdura, que pinta que tiene, se ve riquísimo, acompañado con mandioca hervida, especial para un asado, para fin de año, para navidad, no se pierda, es re fácil de hacer, bueno, volvemos la semana que viene con otro videito, chau chau.